El Papa bendijo la antorcha de San Benito, propache de Europa I. Desde 1964, año en el que Pablo VI proclamó a San Benito como patrono de Europa, se enciende como símbolo de paz y unidad. Ese grupo de artes renacentistas son parte de los custodios de esta tradición, cuyo principal valor es promover la paz y la unidad en Europa. Nosotros representamos la antorcha de San Benito, la antorcha propache de Europa I, que cada año es bendecida por el Papa. Esta tradición une tres ciudades, Subiaco, Norcha y Casino. Junto a los portadores históricos de la antorcha y los cortejos renacentistas, unimos el legado de San Benito en las tres ciudades. Cada año se hacen varios recorridos con la antorcha y hacemos desfiles en estos tres lugares. Después hará una etapa internacional, ya que San Benito es patrono de Europa. Este año vamos a Budapest. Además de promover la figura de San Benito para la unidad de Europa, resaltan que es un ejemplo de virtudes para la sociedad actual. Prácticamente nací abajo del monasterio. Además es doblemente mi patrono, ya que soy químico y el patrono de los químicos es San Benito. Su figura es muy importante para mí, por eso formo parte de este grupo. La antorcha propache de Europa I ha sido llevada a varias ciudades europeas. En 2001 peregrinó a Nueva York, tras los atentados del 11 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!